...cita en su casa, esto es un poco viento y ojalá estén todos conmigo. Gracias. Buenos días, yo quería darles algo que, pues, no sé, pero creo que me pareció muy bonito, pero creo que, bueno, dice mucho de lo que siento, lo que estamos haciendo. La vida me hará recordarlo, me hará recordarlo cuando sin querer mencioné sus palabras o a sus fiestas, aquellos fiel mismos que se le atoran a las personas, me hará recordarlo a pasar por aquel parque en el que simplemente el tiempo pasaba volando para nosotros, me hará recordarlo con aquella hermosa luna, una luna, una luna completa con toda su belleza, grande y pintada de marido, aquella luna amarilla que por primera vez la recorré. Me hará recordarlo porque creeré estar en el vacío. Sí, pero aquella estrella que es capaz de reflejar la sombra de los cuerpos, incluso con una noche sin luna, son días en el cielo. Me hará recordarlo cuando vaya a la playa, cuando me quede un yaque en medio mar, cuando la zona simplemente no cura. Me hará recordarlo cuando corra, ya no voy a medir la luna. Me hará recordarlo con una canción o con una película. Me hará recordarlo cuando escuchas a un hombre, aunque no se me quede a ver. Me hará recordarlo cuando llega un vestido hermoso y le pregunte, si dirás, se ve hermoso en ti. Me hará recordarlo viendo aquella flor ropa que la pongo en mi madre. Me hará recordarlo al pasar por aquel barco en el cual solíamos pasar el tiempo hablando, conscientemente el silencio vio en el cielo y la forma de las ruedas. Que en lo cual maravilloso y la gente era nuestra otra cosa que ser el silencio. Me hará recordarlo siempre, siempre, es que habrá dejado tanto, tanto de suspensión. Gracias.